...más difícil votar. Así lo aseguró un grupo de hechos que llegó este martes al Capitolio, tras abandonar la Cámara de Representantes en su estado, paralizando así la sesión legislativa en protesta al voto. Pero tanto aquí en la capital como en Texas, los republicanos los acusan de montar un espectáculo político. El gobernador de ese estado amenazó con arrestar a los demócratas apenas regresen a Texas, sumándole a la atención que ya se vive en el país en torno al tema. En Washington, Randy Serrano, TeleMundo.